...con eso al siguiente tema, que tiene que ver con las auditorías de las universidades. Santo, hace unos días, el secretario de Políticas Universitarias realizaba declaraciones en un canal de streaming y hablaba puntualmente, vuelve en realidad a hablar puntualmente sobre este tema de las auditorías en las universidades y de la falta de rendiciones de cuentas de algunas universidades. Y en ese contexto y en esa charla, nombra especialmente Alejandro Álvarez a la Universidad Nacional de La Rioja y es lo que vamos a estar hablando a continuación. Sí, nos acompaña Carola Flores, que es auditora titular de la Unidad de Auditoría Interna de la UNLAR. Carola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Y también Rodrigo Ávila, que es el secretario del SAF, decimos nosotros acá internamente, que es la Secretaría Administrativa Financiera. ¿Cómo va, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la comunidad universitaria y a toda la audiencia en general. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, ¿les parece que compartimos un poquito el fragmento del video, lo que decía el secretario de Políticas Universitarias y aprovechamos nosotros también para justamente con las fuentes que son ellos, que son los que trabajan en las áreas administrativas financieras de nuestra Casa de Altos Estudios, puedan explicarles a ustedes de qué se trata también todo este procedimiento. Ahora hay que empezar a ceder terreno a otra idea. Por ejemplo, todo lo que fue presupuesto nuevo, hoy tiene una cláusula de rendición de gastos. Hay un artículo en la resolución que dice todos estos fondos deberán ser debidamente rendidos por el sistema de rendición de cuentas. Que no se hizo hasta ahora. No con todos los fondos como estamos haciendo nosotros. Pero te digo otro dato. Si nosotros contamos desde 2018 a la actualidad, el 50% de todos los gastos que deberían ser rendidos no están rendidos. ¿El 50%? Y tengo universidades que tienen el 88% sin rendir. ¿Como por ejemplo cuál? La Rioja, ese público. Auditoría interna. Y te voy a sorprender quién es el... 88% de los fondos que recibió no rendió cuenta. Bueno, ahí está. Después de la entrevista seguía hablando de algunas otras universidades que decía si habían rendido cuenta. Bueno, digo, esto generó sin duda y genera una repercusión en la comunidad universitaria y por eso vamos a las fuentes directamente. Lo primero preguntarte, Rodrigo, Rodrigo Ávila, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué periodo estamos hablando? Para entender a esta referencia que hace Álvarez. Acérquelo, profe, yo le digo profe, fue profesor mío, pero acérquelo al micrófono. Bien, como han podido apreciar, en función a las manifestaciones que ha realizado el día de ayer, en un video que ha circulado en los diferentes medios y en las redes sociales, el subsecretario hace referencia a un periodo del año 2018, pero no establece, digamos, la fecha de corte. Me ha tocado participar de las reuniones que me ha correspondido acompañarlo al señor rector, por la cuestión presupuestaria ante la subsecretaría de políticas universitarias, en donde en el marco del tratamiento del presupuesto, nos habían manifestado en aquella oportunidad de que el relevamiento que habían realizado a través de auditorías a nivel nacional, habían estado auditando los recursos que habían sido asignados, en este caso, a la Universidad Nacional de La Rioja, y el periodo que ellos nos informaban en aquella oportunidad, estamos hablando de noviembre del año pasado, era un periodo que correspondía al año 2016 con corte 2019. Ahora el subsecretario hace referencia al periodo 2018, pero no establece específicamente una fecha de corte, entendiendo que es un periodo que excede a la actividad que está desarrollando actualmente esta gestión, pero creo que esta gestión tiene el compromiso y la voluntad, de hecho hemos estado articulando con la Dirección Nacional de Presupuestos, a efectos de solicitar un informe de esos programas que aún ellos manifiestan que están pendientes de rendición de cuenta. Ese requerimiento formal lo hicimos a la subsecretaría de política universitaria, más precisamente a la Dirección Nacional de Presupuestos e Información Universitaria, entendemos que están trabajando, ¿no es cierto?, en este informe para que lo podamos recepcionar y rápidamente podamos trabajar sobre estas rendiciones que corresponden a esos periodos a los cuales el día de ayer se refería el subsecretario de política universitaria. Entonces, en ese sentido, secretario, tenemos que decir que la universidad está cumpliendo con las rendiciones de cuenta que Nación requiere y que las auditorías requieren. Sí, quería hacer una aclaración respecto al tratamiento que se le da a las rendiciones de cuenta, pero dependiendo del tipo de recurso que las universidades reciben. En primer lugar, creo que cabe aclarar que los recursos que las universidades nacionales reciben por ley de presupuesto tienen un tratamiento diferente a los recursos que las universidades reciben por programas específicos que tienen esos recursos, ¿no es cierto?, una afectación determinada, ¿sí? Seguramente por postulaciones que se hacen a través de las universidades para poder acceder a ese tipo de recursos que son recursos extraordinarios, digamos. Aquellos recursos que las universidades nacionales reciben por ley de presupuesto, en este año en particular, al no sancionarse la ley de presupuesto, las universidades recibieron recursos mediante la comunicación de un decreto del Poder Ejecutivo, generalmente se hace de esta manera y se publica en el boletín oficial, pero la particularidad es que al no sancionarse la ley de presupuesto, rige el presupuesto determinado y asignado al periodo anterior, en este caso al ejercicio 2023. Respecto a este tipo de recursos, las rendiciones de cuenta en cuanto a la ejecución tienen un tratamiento diferente a los recursos que tenemos asignados con afectación específica que es a lo que se refería el subsecretario de Política Universitaria. Primero vamos a explicar el tratamiento de estos recursos y luego pasamos a los recursos que se refería el subsecretario. La rendición de cuenta que hace a los recursos que tenemos asignados por ley de presupuesto se rinden con una periodicidad mensual a través de los sistemas, en este caso el sistema CIUPILAGÁ, que es el sistema de administración financiera de las universidades, y en este caso los recursos que se reciben para gasto de funcionamiento se remite la ejecución presupuestaria vía web a la Secretaría de Política Universitaria, con el archivo que emite de la ejecución de los gastos por el sistema CIUPILAGÁ. Mientras que los recursos que recibimos por ley de presupuesto que hacen a gastos en personal, también de una forma muy similar, se remiten vía web a la Secretaría de Política Universitaria mediante el sistema de gestión de recursos humanos, que es el sistema JUM. Estos recursos, las rendiciones de cuenta, la universidad se encuentra al día, de hecho todos los 15 de cada mes se presentan las rendiciones de cuenta de estos recursos ordinarios, por así decirle, con lo cual justamente hoy estaríamos presentando el cierre intermedio, que vendría a ser el balance semestral del ejercicio 20-24, que vence el día 16 de agosto. Hoy estaríamos remitiendo ya, en cumplimiento de tiempo y forma, de este balance intermedio, o cierre intermedio, ante la Contagoría General de la Nación y ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Y respecto a los recursos que las universidades reciben, como extraordinario, a través de programas que generalmente se reciben de la Subsecretaría de Política Universitaria, un Ministerio de Ciencia y Tecnología y otros organismos nacionales, actualmente a partir del año 2021 se rinden vía Citra-Jet. Es un sistema que se ha acondicionado justamente para la rendición de cuenta de este tipo de recursos específicos, mientras que con anterioridad al ejercicio 20-21 se rendían cuenta vía correo postal con cargo de recepción o acuse de recibo. Bien. Ahora, y ahí la involucramos un poco también a Carola, que está a cargo de la Auditoría Interna de la Universidad. Hay una situación en principio que es subsanar y un poco contaba el Rector que se había firmado un convenio con la CIGEN. Para entender un poco de qué se trata la CIGEN y la Sindicatura General de la Nación. Carola, ¿de qué se trata este convenio y por qué firmar un convenio con la CIGEN? Bien. Es importante explicarlo porque la Sindicatura General de la Nación siempre estuvo coordinando a las universidades nacionales en cuanto al control externo. Cada una de las universidades tiene un control interno a través de sus unidades de auditoría interna y un control externo que lo venía, o siempre lo hizo la Sindicatura General de la Nación, comúnmente le llamamos CIGEN, ¿sí? Hasta que en el año 2003 la estructura de CIGEN cambia y dejan de estar vinculadas las universidades a la Sindicatura. Esta desvinculación ya viene de un proceso que se fue desarrollando con el tiempo en donde en principio como CIGEN es un organismo del Poder Ejecutivo mucho se ha discutido si era conveniente que un organismo del Poder Ejecutivo pueda intervenir en el control de las unidades de auditoría interna en función de que las universidades nacionales tienen su autonomía y autarquía. A raíz de eso, bueno, se cambia esta estructura, las universidades dejan de vincularse con CIGEN y el SIN recomienda, ¿sí?, de que aquellas universidades que quieran voluntariamente suscribir convenios con CIGEN lo pueden hacer, se firmó un convenio marco y las universidades que así lo decidan deberían firmar un convenio específico, ¿sí? Se firmó, ya está firmado ese convenio específico, tal cual como lo anunciara el rector, creo que en una conferencia de mayo que se iba a firmar, ese convenio ya se firmó, y qué implica la firma de ese convenio. Lo que significa es que CIGEN va a seguir colaborando en el control interno de las universidades a través de las unidades de auditoría interna, ellos a través de sus síndicos jurisdiccionales emiten lineamientos y criterios y pautas de control que las unidades de auditoría interna nos sometemos a ese control. Nos acompañan en el proceso de auditoría de cada una de las auditorías que estamos haciendo y además nosotros elaboramos un informe que los remitimos a la CIGEN. Un poco lo charlamos ahí en la pausa, o sea, no significa que existan auditores, ¿no? Auditores internos. O sea, auditores que se van a meter en la universidad. Claro, no es una... No significa la intervención directa de CIGEN a las universidades, ¿no? Sino que lo hacen en forma coordinada a través de las unidades de auditoría interna, o sea, del auditor interno de cada una de las universidades. Se brindan ciertos lineamientos de trabajo. Está bueno aclarar esto y contar un poco cómo es todo el procedimiento, porque, bueno, la comunidad universitaria, alguien externo, algún docente, algún estudiante, escucha esas declaraciones y, bueno, el planteo o el pensamiento también es dado. ¿Qué pasa con los recursos? Y, bueno, ¿cómo se están rindiendo? ¿O no se están rindiendo? ¿O sí se están rindiendo? Entonces, también es importante brindar ese mensaje bajado a la gente, ¿no? Bajado a la comunidad. Sí, sí, me permitís. Ahí quisiera agregar que la universidad vino trabajando con CIGEN año 2021, 2022, y esa desvinculación fue solamente en el año 2023. Ahora que firmamos convenio específico, volvemos a tener esa colaboración de CIGEN en este control interno. Más allá de las auditorías internas de la universidad que se seguían. Exactamente. Sí, sí. Las auditorías internas se planifican con un año anterior, digamos, al proceso de ejecución, porque precisamente intervienen luego del procedimiento administrativo que se lleva a cabo. Es decir, si examino, se hace un análisis posterior a la intervención de los hechos. Entonces, ahí también... O sea, siempre es después. Exacto. Bien. Siempre es después. Para ver si precisamente se aplicaron los procedimientos como corresponde. Si me permite, sí, también quería agregar y, bueno, llevar tranquilidad a la comunidad universitaria, que como responsables, por supuesto, estamos dando cumplimiento a los requerimientos que tenemos de los organismos nacionales, cumpliendo con las rendiciones de cuenta, ¿sí? A través de los mecanismos que los acabo de informar. Y más allá de los requerimientos que pueden exceder, ¿no es cierto?, a los periodos por el cual esta gestión está desarrollando su gestión, su actividad, tenemos la voluntad, el compromiso y la responsabilidad también para responder a esos requerimientos y poder, ¿no es cierto?, cumplir con todo lo que nos están requiriendo. Bueno, estamos charlando con Rodrigo Ávila, que es secretario de la Secretaría Administrativa Financiera del AUNLAR, y también con Carola Flores, que es auditora titular de la Unidad de Auditoría Interna del AUNLAR. Bueno, charlando sobre esto, porque creo que también, y ahí lo consulto con los dos, ¿no? En este último tiempo y desde la asunción de este gobierno nacional, se puso un manto de dudas sobre todas las universidades, ¿no? Sobre, digo, que de ahí también está relacionado con la crisis financiera de las universidades, el no enviar recursos, el recorte, ¿no?, del gobierno nacional de las universidades. Digo, ¿ellos han dispuesto algún cambio en particular, se dispuso un cambio en particular de cómo rendir actualmente, digo, desde el gobierno nacional, o hay solamente una intención o un discurso? Si me permite, sí, justamente como lo aclaraba el subsecretario de Políticas Universitarias, lo que pudimos observar en cuanto a las metodologías de rendición de cuenta, en este caso, los refuerzos presupuestarios que ha recibido la universidad, que en realidad vienen a actualizar el presupuesto reconducido de las universidades, que aún así no logra representar las reales necesidades que atraviesan el universo de universidades nacionales, tienen la particularidad, en este caso, en este gobierno, de que puedan rendirse por el sistema que hacen a los recursos con afectación específica. Él mismo resaltó que hay una cláusula en la resolución de asignación que estos refuerzos hectopresupuestarios se rinden vía, ¿no es cierto?, CITRAJET, que es el sistema de gestión para rendir cuenta de fondos con afectación específica. Esa es, tal vez, ¿no es cierto?, la diferencia que hay con el sistema de rendición de los recursos que se reciben por ley de presupuesto. Eso, precisamente quería recordar, que al no tener aprobado un presupuesto, los fondos, por ahí también, se giran, digamos, de a poco, no hay una... Incluso discrecionalmente, ¿no? Porque si lo ideal hubiera sido aprobar un presupuesto y que estemos ejecutando, se esté ejecutando ese presupuesto aprobado por el Congreso, ¿no? Que eso no lo tenemos, estamos con un presupuesto reconducido. Sí, tal cual lo acaba de manifestar Carola. Los refuerzos que ha recibido la universidad o que vienen recibiendo de carácter mensual, justamente vienen un poco a, digamos, a hacer frente al incremento de los costos que han sufrido los servicios, ¿no es cierto?, y el costo de los insumos, producto, ¿no es cierto?, de esta situación inflacional allainante que todavía, en cierta forma, se mantiene. Pero las universidades no han recibido recursos, en este caso particular, la Universidad de La Rioja, recursos extraordinarios, digamos, o extra presupuestarios para reforzar la cuestión salarial. Los refuerzos que hemos recibido solamente es para atenuar el costo del incremento de los servicios, pero no así... Que serían los gastos de funcionamiento. Que sería gasto de funcionamiento, pero no así el tema de salarios. Las últimas partidas que recibieron el secretario son, digamos, referidas solamente a eso. Exactamente a eso. Sí, se le ha equiparado, en teoría, a el 270% que se le había otorgado en aquella oportunidad a la UBA. Se le ha ido concediendo a las universidades en cuotas porcentuales también, hasta alcanzar medianamente ese porcentual. Esto comenzó a partir del mes de marzo, aproximadamente, con un incremento en gasto de funcionamiento de un 70%. Luego, creo que en mayo, fue un 140% y a partir del mes de junio, ya en el orden del 270%. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos incrementos se toman de un presupuesto reconducido, que está calculado a noviembre del año 2022. Ni siquiera del año pasado. Exactamente. Pensaba al respecto de las auditorías y de las rendiciones de cuenta. ¿Qué pasa con aquellas universidades que no rinden cuentas? ¿Hay castigos? ¿Hay alguna sanción para la universidad? Como para conocer también un poco el mecanismo, ¿no? Sí. Generalmente, cuando no se rinde cuenta, sobre todo de recursos con afectación específica, me refiero, en este caso, a los programas en particular, porque, como les dije, es muy raro que alguna otra universidad no rinda cuenta de los recursos asignados por ley de presupuesto, porque esto es una interacción constante con la Subsecretaría de Política Universitaria y con la Contaduría General de la Nación, pero generalmente el castigo, por ahí cuando no se rinde cuenta, es no, digamos, recibir o seguir recibiendo recursos con afectación específica. Generalmente esa es la sanción que reciben las universidades hasta tanto cumplimenten con la presentación de la rendición de cuenta. Aclarado un poco, el tema es complejo, pero está bueno poderlo bajar de manera práctica para que los estudiantes, los graduados, docentes y no docentes, podamos conocer también un poco cómo funciona esto de la rendición de cuentas y de las auditorías también. Sí, actualmente, como le digo, estamos a la espera del informe de la Subsecretaría de Política Universitaria respecto de aquellos programas que la Subsecretaría informa que la universidad está adeudando, como le digo... Sería del 2016 al 2018. Del 2016 al 2018, y que, por supuesto, existe el compromiso, la voluntad y la responsabilidad de poder hacer frente a ese requerimiento y cumplir de forma dinámica. Rodrigo Ávila, Carola Flores, bueno, del SAF y de la Auditoría aquí de la UNLAR, gracias por la información. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Nos pasamos un montón, pero bueno, era importante.